Breves estatales La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, aplicó sanciones por 800.518 pesos a cinco centros de verificación vehicular en Puebla por incumplir la norma emergente. El movimiento PRI-MX pidió la intervención del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional Enrique Ochoa Reza para poner orden en Veracruz, pues acusó que actualmente el partido atraviesa por un momento de incertidumbre. El proyecto que contempla la instalación o apertura de 14 estaciones de biodiesel en territorio tabasqueño se encuentra con un avance importante. De estas, 10 ya están comprometidas en la inversión, fue de entre 6 y 8 millones de pesos por cada una. La Procuraduría General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con personal de la Delegación Oaxaca y la Dirección General de Servicios Aéreos, se reunieron con representantes de los tres niveles de gobierno para fijar las políticas y directrices que se deberán seguir para establecer las bases del Protocolo Nacional de Atención de Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.